Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. El actor turco Kerem Bursin sorprendió a sus seguidores con su enérgico y divertido vídeo que revolucionó las redes sociales. Kerem Bursin, quien estableció un trono en los corazones de miles de sus fanáticos, una vez más logró el éxito. La actriz turca regresa con un vídeo que deleita a sus fans luego de un mes de silencio en Instagram. En él, se la ve interpretando a una estrella de rock en un tráiler mientras su peluquero intenta peinarla. Bursin imita los pasos de baile de los Red Hot Chili Peppers en la película La Vuelta al Mundo, mostrando un lado alegre y reservado que cautiva al público. El vídeo en el que Bursin se divirtió y se divirtió cosechó gran reacción en las redes sociales. Con más de 4,8 millones de visitas y medio millón de me gusta, recibió muchos comentarios de fanáticos y compañeros de juego. Entre ellos se encuentran Melissa Dongel, Shark Basket, la pequeña Maya Basol, el Cinafakan y An Lenter, así como su compañero Afsanur Sankatutandey y Jakok Seversen. Los fanáticos de Bursin expresaron que les gustó mucho el vídeo. Mis amigos o este vídeo, ¿qué es este Kerem Bursin? O palabras como, si mi amor fuera un amor, estaríamos en problemas si fuera él, te juro que soy igual, llenaron la web de amor y admiración por la actriz. La energía positiva que irradia Bursin en el vídeo es natural y es destacada por muchos que aprecian su capacidad para evocar alegría. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. El actor turco Kerem Bursin sorprendió a sus seguidores con su enérgico y divertido vídeo que revolucionó las redes sociales. Kerem Bursin, quien estableció un trono en los corazones de miles de sus fanáticos, una vez más logró el éxito. La actriz turca regresa con un vídeo que deleita a sus fans luego de un mes de silencio en Instagram. En él, se la ve interpretando a una estrella de rock en un tráiler mientras su peluquero intenta peinarla. Bursin imita los pasos de baile de los Red Hot Chili Peppers en la película En la Vuelta al Mundo, mostrando un lado alegre y reservado que cautiva al público. El vídeo en el que Bursin se divirtió y se divirtió cosechó gran reacción en las redes sociales. Con más de 4,8 millones de visitas y medio millón de me gusta, recibió muchos comentarios de fanáticos y compañeros de juego. Entre ellos se encuentran Melissa Dongel, Sharp Baskert, la pequeña Maya Basol, el Cinafakan y An Lenter, así como su compañero Afsanur Sankatutande y Yakox Eversen. Los fanáticos de Bursin expresaron que les gustó mucho el vídeo. Mis amigos o este vídeo, ¿qué es este Keren Bursin? O palabras como, si mi amor fuera un amor, estaríamos en problemas si fuera él, te juro que soy igual, llenaron la web de amor y admiración por la actriz. La energía positiva que irradia Bursin en el vídeo es natural y es destacada por muchos que aprecian su capacidad para evocar alegría. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.